Como presentador de Hot Wheels Monster Trucks Live, estoy súper nervioso porque es la primera vez que esta fiesta que va a brillar en la oscuridad, el Glow Party, llega a España. Es un espectáculo y un campeonato lleno de emoción, lleno de tensión, lleno de coches que van a acabar un poco chafados y sobre todo de mucha, mucha diversión en familia, que es lo que a mí me gusta. Bueno, al final es un show de motor, es un show de acción, de pura adrenalina. Podrán ver los Monster Trucks que no se ven mucho por aquí Europa, por aquí España, ya que vienen todos desde América. Y el Freestyle Motocross, pues también forma parte de este espectáculo. No se ven muchos tipos de espectáculos en España de estos, así que eso es lo que tiene un punto de especial y que se ha abierto para todo el público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!